Todo parece brillar y tú pareces lo más Todos te quieren cerrar, que tú les pones la sal Y mientras tengas percal, esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Todo parece brillar y tú pareces lo más Todos te quieren cerrar, que tú les pones la sal Y mientras tengas percal, esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Yo ya no me drogo, yo ya no comercio Y me duele mucho que no crean mi verdad Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Y no importa si de vez en cuando un poco lo vuelvo a probar La cabra tira al monte, no me cuentes más historias Sé tu trayectoria, con qué van aliñadas tus noches de gloria No sé qué pretendes, a quién quieres engañar Cada lunes con la depredices no me pongo más Cuando estoy sin verte un tiempo y nos volvemos a encontrar Siempre dices que estás limpio y que andas muy centrado ya Tras tomarte cuatro whiskeys te empiezas a desfasar Sale tu auténtico yo y dices que es una excepción Por mí no te preocupes, no soy tu papá Hace tiempo no te creo y me dejé de preocupar Yo comprendo que en tu mundo no hay amigos de verdad Pero tú te lo has buscado, ¿qué te puedo yo contar? Porque nada es como antes, no somos uña y carne Cambiamos de camino y el tiempo pasa No puedo ni quiero seguir tu ritmo No salgo contigo, no me des la brasa Tú llevas así tanto tiempo que ir colocado es tu estado natural Por más que lo intentes ocultar Prefieres el desmadre que a tu madre o la amistad La cabra tira el montes, dice el refrán Y el tuyo está oscuro, es una espiral Yo estuve allí pues me gusta probar Mas la vida es bonita y la supe valorar Todo parece brillar y tú pareces lo más Todos te quieren será que tú les pones la sal Y mientras tengas percal esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Todo parece brillar y tú pareces lo más Todos te quieren será que tú les pones la sal Y mientras tengas percal esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Yo ya no me drogo, yo ya no comercio Y me duele mucho que no crean mi verdad Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Y no importa si de vez en cuando un poco lo vuelvo a probar La cabra tira el montes, tira el montes Es fin de semana, seis de la mañana Con esa cara no te conoce ni tu hermana Si te ve tu mamá se le rompe el alma Porque llevas la mandíbula desencajada Ojos muy abiertos salen de sus cuencas Rojos como los números en tu cuenta ¿Qué apostaría que tu jefe te despediría? Cuando vea en Facebook tus fotografías Nadie te fía, vas haciéndote agujeros Un dealer pregunta por ti, ¿quieres su dinero? Andas paranoico cuando estás sereno porque te puede enrojar No serías el primero, man Eres un peligro y nadie sabe cómo acabarás Todas las sustancias te gustan por igual A media mañana cuando es algo pasear Tú ya llevas siete chelas, un tequila y algo más Tan borracho que no puedes caminar Vas, que te metes en la cama para descansar Te levantas con la luna y empiezas a fumar No te queda pasta, tienes que tranzar Tienes una Playstation y una caña de pescar Te la llevas a empeñar para poder costear Una cosa que tú sabes cómo adulterar Y al iñatos con polvo de traco estafarás Haces dos llamadas, solo queda esperar Y a las once no deja de sonar tu celular Tumbas el espejo y te sirves tu premio Debes ser que el mono agudice el ingenio Porque llega media noche y tu cartera está llena de tus deudas Deberías pagar, pero no sabes parar Y te metes todo el beneficio por los orificios y vuelta a empezar Todo parece brillar y tu parte es lo más Todos te quieren, será que tú les pones la sal Y mientras tengas percal esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Todo parece brillar y tu parte es lo más Todos te quieren, será que tú les pones la sal Y mientras tengas percal esa ilusión durará Y ahora prefieres vivir tu realidad virtual Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Yo ya no me drogó, yo ya no comerció Y me duele mucho que no crean mi verdad Lo he dejado ya, yo ahora soy legal Y no importa si de vez en cuando un poco lo vuelvo a probar La cabra tira el monte